Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de Estrategias con Turbo24, con Diego Morín, de CIG España, y también que nos va a acompañar Yuri de cara a esas estrategias que teníamos ya en marcha y pues a proponer sobre todo nuevas. Así que voy a darle la bienvenida a Yuri. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bien, viendo a ver qué es lo que ocurre con el mercado, estamos pendientes, nos falta solo un poquito para ver el cierre de esta semana, pero ha sido una semana en la que ha habido noticias importantes a nivel de inflación en Estados Unidos que han hecho volver cierto pesimismo, pero aún así el mercado de momento está aguantando, pero ha afectado de momento a la estrategia que propusimos en el S&P 500, que ahora la comentaremos. Hace un par de semanas recomendábamos largo si se rompía el 4100, era el nivel clave para continuar con esta tendencia alcista que había iniciado desde aproximadamente mediados de octubre el S&P 500, pero a partir de ese momento rompió, retrocedió y se ha quedado en compás de espera. El mercado americano se ha quedado, así como el mercado europeo ha continuado la senda alcista, el mercado americano se ha quedado en compás de espera y sensible a las noticias de inflación. Esta semana hemos tenido dos, o la semana pasada, hemos tenido dos datos de inflación, el IPC americano y el PPI americano, y han trasladado la imagen o el dato de que la inflación en Estados Unidos podría estancarse también en un nivel relativamente alto, como está ocurriendo en Europa. Y eso hace pensar a los inversores, y además ha habido declaraciones adicionales de responsables de la FED, en el sentido de que probablemente la subida de tipos, si en un principio se pensaba que fuera a ser de 0,25 y 0,25 y luego pausa, pues posiblemente vaya a ser de más, como mínimo en alguna ocasión de 0,50. Entonces el mercado está sensible, esa posible subida adicional de tipos no esperada a final de año pasado, o no descontada recientemente, y está provocando que el SP500 le esté costando superar esos 400. Así que como hacemos en trading, nosotros tomamos decisiones con la información que hay en ese momento, y con el aspecto gráfico que tiene ese momento en términos de probabilidades, nunca tenemos la bola de cristal y solo trabajamos con probabilidades, de momento la consolidación está ahí, está aguantando la consolidación, pero vamos a ser un poquito más defensivos, puesto que no ha roto el 400 con fuerza y se ha quedado en compás de espera, debemos ser prudentes. ¿Cómo? Pues os vamos a recomendar que, dependiendo de donde tengáis el nivel de KO, aproximadamente en el 3.8 aproximadamente, yo consideraría que para 3.9.80 aproximadamente, ese debería ser un buen nivel para cerrar la operación de largos, aunque sean pérdidas, y olvidarnos de esta idea si es que el mercado llegase a caer hasta ese nivel. En el momento de grabar este vídeo aún no es el caso y puede que retome la senda alcista, ¿no? Pero debemos ser prudentes, protegernos y dejar una orden pendiente de cierre de posición, de toda la posición en ese nivel, pero dependiendo de donde tengan el KO, ¿verdad, Diego? Sí, básicamente porque nosotros, si lo recuerdan, cuando propusimos esta situación en el SP500, hablamos de dos posibles stock o KO en este caso, no KO, pues un poquito más ajustado, en base a un poquito, asumiendo un poquito más de riesgo, como era la zona aproximada de estos 3.882 puntos, ¿vale? Este que está aquí, ¿de acuerdo? Y uno un poquito más, digamos, conservador, ¿no? Es decir, dejando un poquito al mercado más que haga su trayectoria en este rebote que trae, que era aproximadamente por la zona de los 3.811, 3.798. Aquellos que estén dentro pueden actuar, ¿no? Es decir, como bien ha comentado Yuri, poniendo un stop adicional por la zona amarilla, ¿vale? En estos por debajo, deligenamente de esos 4.000, 3.980, con una contrapartida, que en este caso es una orden stop de mercado que es de solo venta, que lo que haría es anular, ¿vale? Si íbamos largo, ejecutaría una venta y se anularía. Pero bueno, de momento estamos dentro, esperando a ver qué es lo que nos va a marcar el mercado y nada, esto requiere de paciencia y poco a poco vamos a ver también cómo el mercado pues va desarrollándose, cómo cierra la semana y de cara a la próxima a ver con qué noticias de impacto nos trae, ¿no? Así que, bueno, sí. Este tipo de operativa requiere toda la operativa, pero especialmente si nos entra una posición en gráficos diarios requiere paciencia, tranquilidad, va a haber momentos emocionales como los que ha ocurrido durante esta semana en el que el mercado ha sido emocional, en el sentido que ha reaccionado un poquito exagerado a esos datos de inflación y mientras tanto nosotros tenemos que permanecer, porque la hipótesis alcista del movimiento sigue vigente, es decir, no ha quedado anulada. Lo que pasa es que si el precio, si el índice cayera por debajo de ese nivel que estamos recomendando, es mejor cerrar, habremos disminuido el riesgo de nuestra posición, habremos perdido menos de lo previsto con el riesgo máximo que habíamos estipulado por el total de la operación porque fuimos moviendo el stop loss a favor y nos prepararíamos para una posible siguiente entrada en caso de que reanudara la tendencia alcista, es decir, oportunidades va a seguir habiendo, no debemos echarlo todo a una sola operación. Y dicho esto, Diego, ¿podemos hablar de una nueva oportunidad que estamos viendo? Que es en Netflix, si te parece. Perfecto, vamos a ello. Sí, y es que Netflix, bueno, ha estado en boca de todos más bien por el tema ese de compartir contraseñas en Netflix, tal y cual, de querer endurecer. Bueno, lo cierto es que las tecnológicas están buscando la forma de aumentar su rentabilidad porque el mercado les está pidiendo más rentabilidad porque los tipos son más altos. Entonces, bueno, cada uno lo hace como puede, pero nosotros como inversores, más allá de que nos haga gracia o no, de que nos dejen compartir contraseñas, nosotros vamos para buscar oportunidades. Entonces, Netflix también está en tendencia alcista desde aproximadamente también octubre y podríamos ver una oportunidad de largo en caso de que rompiera el 381 aproximadamente. A ver, déjame que te confirme el nivel, mirando mis notas, sí, 380 diría, más bien, ¿no? En torno a 380, si rompe 380, realizaría una buena tendencia alcista, pero podríamos colocar nuestro primer nivel de protección en torno a 343 aproximadamente, ¿de acuerdo? Ahora pasaremos a tu pantalla para ver esos posibles caos, pero antes déjame que te cuente la contrapartida, es decir, el posible cortos que también nos podría dar si pierde el 341. Es decir, si no supera el máximo de los 380 y en cambio pierde los 311, perdón, este nivel de los 311, ¿vale? Para mí habría perdido todo este impulso alcista, habría perdido más del 50% de esta rama alcista y por lo tanto podríamos ir a buscar una operación de cortos bastante agresiva, sería un poco más arriesgada que la operación de largos y por lo tanto a la hora de calcular el tamaño de la posición con más precaución y con su stop loss al otro lado del máximo, ¿vale? Vamos a ver si quieres tu pantalla, Diego. Sí, claro, vamos a ello. Bueno, aquí tenemos Netflix, ¿de acuerdo? Está, pues, bueno, en el lateral que nos está comentando Yuri y, bueno, la posibilidad de ruptura por la parte superior de esos 380, el primer caos disponible que tenemos es de 341, ¿de acuerdo? Ese podría ser el caos. Insisto, al final nosotros, pues, lo que buscamos es una gestión de riesgo óptima. Depende también del capital de cada uno de ustedes y sobre todo el número de turbos que estén dispuestos de acuerdo a operar, porque la gestión del riesgo es súper importante para, pues, bueno, nosotros tener esa consistencia dentro del mercado, ¿vale? Y al final, pues, la decisión va a repercutir, ¿no? Me refiero en cada uno de ustedes, pero este es uno de los objetivos de disminución, ¿no? De ese caos más cercano posible a esa posibilidad. Es decir, ruptura de 380, caos en 341, ¿vale? Que sería, pues, aproximadamente de unos 39, 40 dólares, ¿vale? Ahora bien, la otra parte está acercándose, como decía Yuri, a ese punto, ¿de acuerdo? Por debajo de la zona de 348. Y, bueno, posición largo, Yuri, aquí estamos en 311, ¿de acuerdo? Ese es el nivel que nos mencionabas, ¿verdad? No, ese sería para cortos. Sí, me refiero. Exacto, sí. Ese sería un buen nivel para entrar a cortos. Eso es, vale. Y para largos, ese caos de 341 sería para visiones más agresivas, ¿no? Sí. Y quizá podríamos recomendar como caos alternativos de largos el que había, pues, inmediatamente debajo. Me estoy refiriendo al de largos ahora. Si le das un momentito al de largos. He vuelto a él para que no se nos olvide eso. Y es que 341, como veis, está un poquito muy cerca del precio. Sería una opción un poquito más arriesgada. Y quizá el de 324 o el de 310 serían mucho más conservadores, ¿no? Entonces, me imagino que a lo que te estás refiriendo sería el de 310 porque está protegido de ese nivel de 311, ¿verdad? Eso es. Como opción más recomendada, ¿verdad? Eso es. Sí, es lo que buscaba para transmitir, sobre todo con posibilidad de tener varias opciones, ¿no? Que eso nos facilita, sobre todo el Turbo 24, de, pues, trabajar con esos caos más lejanos, pero también a medida ser más conservadores y dejar oscilar el precio, ¿vale? Y la parte bajista, pues, bueno, el cao disponible más cercano, ¿de acuerdo? Es de 3.68, ¿vale? Ese sería el cao más cercano. Después, pues, si podemos trabajar por encima de máximos, ya nos iríamos a 3.78 y 3.89, ¿vale? Que, pues, bueno, también daríamos margen, ¿no? A todo este pequeño lateral, pero son stop, o sea, caos más largos, más conservadores, pero sobre todo nos daría, pues, más oscilaciones, ¿no? Me refiero de tramo de ese precio, ¿no? Pero a lo mejor 3.68, en base al riesgo, insisto, que quiera asumir cada uno, pueden ser zonas objetivas. Bueno, Yuri, ¿algún apunte más? Bueno, vamos a estar pendientes de... Queda muy poquito para el cierre de la semana, que es el momento de grabar este vídeo. Y estaremos pendientes. El lunes es festivo en Estados Unidos, con lo cual estas dos estrategias es posible que no tengan movimiento hasta el martes. Pero en todo caso, bueno, son estrategias en gráficos diarios con las que tendremos tiempo de ir gestionando y ir comentando en futuros vídeos, ¿no? La intención es pasar este vídeo a esta nueva fecha de la semana para que podáis tener tiempo de analizarlo con calma durante el fin de semana. Y, bueno, pues, esperamos que os guste y que estemos acertando. Perfecto. O sea, como siempre, un placer. Insistimos mucho en lo mismo. Siempre damos las dos variantes, los dos posibles escenarios, porque el mercado, pues, existe, ¿no? Siempre ese 50% de probabilidad de que se produzca un escenario u otro, ajustando siempre muy bien el riesgo y también siendo conscientes cada uno, ¿no?, del capital que esté dispuesto a asumir, ¿vale?, en cada trade. Así que nosotros, como siempre, nos despedimos. Un placer, Yuri, como siempre, tenerte por aquí. Y, nada, vamos a ver si conseguimos, ¿no?, esas nuevas estrategias en el mercado de Tour24. Gracias, Diego. Vamos a ver. Un saludo. Chao.